Bueno, estamos de camping. Esto es la paz, es la paz de la naturaleza, el nuevo césped de la Unión, que el club está hermoso, pintado, restaurado, tenemos los baños a pleno, la pista toda pintada, las paredes, luces nuevas, y tenemos un césped impecable acá en la naturaleza del Club Unión de Merlo. Bueno, todo un marco espectacular para este brindis que acaban de hacer con todas las chicas del club. Sí, al terminar la clase, la última clase del año, la gente de pileta del club nos permitió, le invadimos la piscina cuando terminó la clase y acabamos de hacer un brindis también para cerrar el 2016. Bueno, y el cierre del 2016 fue justamente con un evento espectacular, el show de fin de año que hacen ustedes, que este año lo hicieron en el Club Remanso, y que bueno, tuvimos la suerte de verlo y que nos encantó, nos maravilló, como todo lo que haces vos. Gracias a Dios salió muy lindo y estoy muy agradecida a vos que pudiste llegar, que tuviste ese día un montón de cosas y pudiste venir. Corrimos un poquito. Bueno, la gente que está viendo este programa ve las imágenes de Zárate de ese día, que las vamos a compartir juntamente con el show que ustedes hicieron. Así que van a ver que corrimos desde Zárate hacia el Parque San Martín. Llegamos justito, ya estaba comenzado el show. Pero bueno, gracias a Dios pudimos tomar las imágenes que seguramente ahora están disfrutando. Yo lo que quiero pedir a los anunciantes, a los auspiciantes, ponernos en campaña para que en breve se venga el helicóptero de Deport Time. Yo lo que le quiero pedir es que haya auspiciante para Deport Time, que es distinto. Pero bueno, eso es otro tema, que el 2017 lo trate un poquito mejor. Un deseo para el 2017. Un buen deseo. Bueno, Sabri, contame, ¿cómo se armó todo esto? El show es algo muy importante para los chicos que compiten y para los que todavía no han competido y fue su primera experiencia, como fue en esta oportunidad. Fue un cierre, pero maravilloso. Hubo papás y mamás emocionadas. Les di muchas sorpresas porque hubo un cantante, un chico muy profesional que fue finalista del Cantando por un Sueño. Y nadie se esperaba la participación de un robot LED de tres metros de altura, Robert Mann, que bueno, que terminó la noche cuando hicimos un cierre con todo luz, luces, todo multicolor. De golpe, los chicos no se esperaron que se apareciera un robot de tres metros de altura en pista. Y justamente esos logros son difíciles de obtener cuando vos manejás tres clubes y los presentás como los presentaste ahora. O sea, tres clubes en forma simultánea, donde vos tenés que coordinar todo, no solo siendo la profe, sino siendo la coordinadora del evento. Sí, es un gran esfuerzo. Realmente es un gran esfuerzo, pero le pongo toda la pasión y todo el empuje y nada podría hacerlo sin la ayuda de mi mamá, de María Luján, que es incondicional al lado mío, que me ayuda mucho en admisión, en registro, en llevar a cabo algunas cosas. Y algunas mamás y papás colaboradores que fueron de fierro en este show. Se incorporaron papás y mamás nuevos para el tema escenografía, para el tema vestuario. Bueno, maravilloso. Y los trajes impecables, como siempre, de Mirta Gessa y de Chiqui Gessa, que son impresionantes. Lo que pido, ella lo hace perfecto y me supera más todavía la idea original. Así es que, como hace ya con ella, hace 14 años que trabajamos todo el vestuario. En el marco del Festival de Patinaje Artístico, realizado en el Club Remanso, seguimos dialogando con la profesora Sabrina Galeano. Bueno, te digo sinceramente que cada vez que veo lo que vos haces, me dan ganas de volverme a subir arriba de los patines y compartir un poquito de todo esto. Ay, me encantaría. Lamentablemente, el físico no me da. Tengo una pierna menos, tendría que andar con muletas, más o menos, como para poder hacer algo. Serías nuestra estrella del grupo de adultos. Digo que estaría nublada esa noche con la estrella que llevas, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo se preparan para el 2017? Sí, ya empecé con coreografías para el 2017, de las atletas que van a participar federadas el año que viene, en los campeonatos oficiales. Durante el mes de enero voy a descansar. Siento que mi cuerpo y mi mente lo necesitan. Bien merecido. Sí. Y en febrero con todo, en las tres escuelas, con la pretemporada, que se hace entrenamiento físico, entrenamiento coreográfico, disciplina escuela, libre y danza. Y también prepararnos en show, porque también tengo la idea de meternos también en campeonatos de show. Mi mayor logro personal es sentirme feliz arriba de los patines, porque ya siento como que he logrado muchas cosas. Y más allá de conseguir títulos, es sentir esa felicidad y sentir la alegría al todavía poder seguir haciendo todos los dobles, al poder seguir entrenando triples, un doble axel. Digamos, los años han pasado para mí también, pero siento felicidad al hacerlo. Y mientras uno está feliz con los patines puestos, no existe el no, todo se puede hacer. Bueno, Sabri, vos decías, los años han pasado. Y aprovecho para, bueno, finalizar esta nota, porque ya la espalda no me da más de estar sentado acá en el piso. Y luego de un día medio complicadito que tuvimos. Pero bueno, te deseo lo mejor para este 2017 y seguramente nos vamos a estar viendo a lo largo del mismo. Realmente muy agradecida. Gracias por haber terminado este día. Fue un día excelente y terminarlo con tu compañía, con esta nota. Y quería personalmente agradecerle de corazón al Intendente Menéndez, que nos ha apoyado mucho con el tema patinaje artístico para poder realizar mi show. Nos ha dado una ayuda muy grande con el tema sillas, con el tema audio para el show, que venía difícil la cuestión económica. Pero bueno, se ha portado muy lindo, muy bien y siempre muy cercano al patinaje artístico. Y soy una firme convencida que, bueno, que el deporte patinaje artístico en Merlo es una potencia. Y como ciudad del patinaje artístico podemos crecer a nivel nacional e internacional. Así es que también a él quería agradecerle y brindar y desearle lo mejor a todos en este 2017. Gracias. Gracias a vos, Gus.